Los científicos no solo estudian los planetas, sino también su clima. Y en uno de los planetas del Sistema Solar hay tormentas de 1,3 veces el diámetro de la Tierra. Y con una fuerza difícil de imaginar. ¿Qué pasa con Júpiter y por qué es tan importante que todo vaya bien en el gigante gaseoso? Nuestros antepasados conocían el monstruoso tamaño de Júpiter. La masa del gigante gaseoso es dos veces y media la masa total de todos los demás planetas del Sistema Solar y 317,8 veces la masa de la Tierra. El volumen de Júpiter es 1,300 veces mayor que el de nuestro planeta. Pero hoy en día disponemos de tecnologías avanzadas que nos ayudan a saber más sobre el gigante gaseoso que su tamaño y su masa. Y los astrónomos prestan mucha atención al estudio de Júpiter, ya que el futuro de nuestro planeta depende de él. Los últimos datos que tenemos muestran que en este momento algo extraño está sucediendo con el planeta. Los astrónomos consideran a Júpiter como el superaspirador del Sistema Solar debido a su inmenso pozo de gravedad y al lugar en el que orbita en el Sistema Solar Interior. El gigante gaseoso ha recibido algunos impactos enormes de asteroides que podrían haber golpeado a la Tierra en el pasado, como el Shoemaker-Levy 9, que se estrelló contra Júpiter al romperse en pedazos en 1994. Pero la gravedad del planeta no siempre nos protege. Junto con Venus, afecta al clima de la Tierra. Cada 405.000 años, las fluctuaciones gravitacionales entre la Tierra Venus y Júpiter nos traen inviernos anormalmente fríos y veranos calurosos. Las sequías se agravan y las lluvias provocan inundaciones. Los investigadores afirman que ahora nos encontramos en medio de este ciclo y si algo va mal en Júpiter, podría afectar a la Tierra a lo grande. Entonces, ¿qué es lo extraño que ocurre con Júpiter? Para empezar, su tormenta más famosa parece estar reduciéndose y no tenemos idea de cómo afectará al planeta. La Gran Mancha Roja es una enorme tormenta anticiclónica en Júpiter. Las mayores tormentas de la Tierra tienen más de 1.600 kilómetros de diámetro, con vientos que alcanzan los 320 kilómetros por hora. Pero estos huracanes palidecen en comparación con el anticiclón de la Gran Mancha Roja, que tiene unos 16.000 kilómetros de diámetro. Esta gigantesca tormenta gira alrededor de Júpiter a 650 kilómetros por hora. Los astrónomos descubrieron la Gran Mancha Roja en el siglo XVII y los científicos siguen estudiando este fenómeno. El color distintivo de la Gran Mancha Roja de Júpiter ha sido un misterio durante mucho tiempo. Algunos científicos creen que la tormenta está coloreada por compuestos orgánicos complejos. El torbellino los eleva desde el interior del planeta hasta las capas superiores de la atmósfera. Otros creen que el color oxidado se debe a que la luz solar divide diferentes sustancias químicas en la atmósfera superior del anticiclón. De ser así, la tormenta no es en realidad muy roja y lo que podríamos ver es solo una especie de quemadura solar en su parte superior. Otra cuestión interesante es por qué el anticiclón dura tanto tiempo. Los científicos han sugerido que se debe a la composición de Júpiter, que es mayoritariamente hidrógeno y helio. El gigante gaseoso no tiene una superficie sólida que debilite por fricción la tormenta. En la Tierra, la fricción reduce la velocidad del viento cerca de la superficie. Esto ralentiza las tormentas. Pero otros planetas de nuestro sistema solar tampoco son como la Tierra. Saturno, por ejemplo, no es rocoso y las tormentas allí no duran tanto. La mayor tormenta de Saturno, la Gran Mancha Blanca, cubre varios miles de kilómetros. Se puede ver a través de un telescopio como un óvalo blanco. Esta mancha aparece cada 30 años y luego desaparece sin dejar rastro. La Gran Mancha Oscura de Neptuno descubierta en 1989 también resultó ser de corta duración. El viento alrededor de la tormenta alcanzó velocidades supersónicas de hasta 2.400 kilómetros por hora. La Gran Mancha Roja cambiaba constantemente de forma y tamaño. Con tanta actividad estaba claro que la tormenta no iba a remitir. Y sin embargo, en 1994 desapareció. Pero volvamos a la Gran Mancha Roja. La nave espacial Juno pasó sobre el anticiclón dos veces en 2019. Tomó imágenes de la tormenta para ayudar a determinar su naturaleza. Con los datos de Juno, los científicos compilaron un modelo tridimensional de Júpiter. Este mostró que la Gran Mancha Roja se extiende mucho más profundo de lo que se pensaba. En la Tierra, una tormenta de este tamaño se elevaría por encima de la Estación Espacial Internacional. Los investigadores afirman que desde arriba, el ciclón parece un enorme panqueque, pero uno realmente grueso que se adentra 500 kilómetros en las nubes de Júpiter. Esto es entre 50 y 100 veces más profundo que los océanos de la Tierra. La tormenta es impulsada por chorros atmosféricos que se adentran mucho más, unos 3.000 kilómetros. Los científicos siguen tratando de desentrañar el mecanismo de estos chorros. Hasta ahora, los datos de la nave espacial solo ofrecen una pista. El gas amoníaco atmosférico se mueve hacia arriba y hacia abajo en los chorros. Esto es muy diferente a lo que ocurre en la Tierra. En nuestro planeta, los fenómenos atmosféricos son impulsados en gran medida por el agua, las nubes, la condensación y la luz solar. Esto es lo que probablemente veríamos dentro de la Gran Mancha Roja si pudiéramos llegar allí. La gravedad allí sería intensa. El paso de la nave espacial Juno por la Gran Mancha Roja fue como conducir un coche por una carretera llena de baches. Las ondas de radio que llegaban a la Tierra se comprimían y estiraban ligeramente. Gracias a este efecto, los científicos captaron pequeños temblores de 0,01 milímetros por segundo y pudieron calcular la gravedad dentro de la tormenta. Resultó ser tan fuerte como si un misterioso planeta se escondiera en el fondo del anticiclón. Pero, por supuesto, los científicos no encontraron allí ningún planeta, solo una superficie de gas. Mientras tanto, nuevas mediciones del telescopio espacial Hubble muestran que la tormenta ha cambiado su forma de ovalada a redonda y se ha reducido considerablemente. Antes cabían tres tierras dentro de la monstruosa tormenta, pero ahora solo cabe una. Mira estas imágenes del telescopio Hubble de 1995, 2009 y 2014. Puedes ver cómo la Gran Mancha Roja se ha encogido en solo 19 años. Entonces, ¿por qué se está reduciendo la tormenta en Júpiter y tenemos que preocuparnos si la tormenta desaparece? Según los investigadores, algo en la atmósfera del planeta está acabando con la tormenta. Una fuerza desconocida está desgarrando la Gran Mancha Roja. En mayo de 2017, el telescopio Gemini Norte divisó una pequeña nube con forma de gancho en el lado oeste de la tormenta y algo más que parecía una ola que se desprendía de su lado oriental. La nave espacial Juno también tomó una imagen de copos rojos que se alejaban del lugar. Los investigadores confirman que formaciones de diversas formas se desprenden de la Gran Mancha Roja y se dispersan en el espacio. Estos enormes trozos de hasta 100.000 kilómetros son del tamaño de Portugal o Islandia. Los modelos informáticos muestran que se trata de un fenómeno muy natural para la compleja atmósfera de Júpiter. Es posible que se produzca debido a la convergencia de la Gran Mancha Roja y las tormentas más pequeñas. En Júpiter, los anticiclones son atraídos por otros anticiclones y los opuestos, como los ciclones y los anticiclones, se repelen. La fusión de los anticiclones es un proceso largo. Al principio, una tormenta más pequeña se convierte en una pequeña protuberancia estrechamente adyacente a un huracán más grande. Luego, la tormenta más grande se fusiona con la más pequeña. Pero cuando los anticiclones se encuentran con los ciclones ocurre algo diferente. La rotación de un anticiclón en el sentido de las agujas del reloj y la rotación de un ciclón en sentido contrario a las agujas del reloj, primero los detiene abruptamente. Luego, el movimiento se reanuda con una fuerza inimaginable y dispersa las tormentas en diferentes direcciones. Un pequeño anticiclón no se fusionaría con la Gran Mancha Roja, sino que se rompería en pedazos. Y estos trozos de formas diferentes se separarían entonces de la tormenta. Esto es lo que los astrónomos creen estar observando. Y la Gran Mancha Roja sigue reduciéndose. Según los cálculos de los científicos, podría desaparecer en unos 20 años. Es poco probable que Júpiter se vea afectado, pero puede haber algunos procesos irreversibles que la tormenta estaba impidiendo. Solo el tiempo dirá qué ocurrirá cuando la tormenta desaparezca por completo. Según los datos del telescopio Hubble, la velocidad media del viento alrededor de la Mancha Roja aumentó un 8% desde 2009 hasta 2020. Esto significa que el anticiclón no está perdiendo actividad y puede volver a aumentar su tamaño. O podría ser sustituido por otra tormenta. En el año 2000, tres pequeños vórtices blancos ovalados del planeta se fusionaron. Y a finales de 2005, un nuevo huracán se tiñó de rojo. Los astrónomos lo llamaron la Pequeña Mancha Roja. En 2006, la Pequeña Mancha Roja entró en contacto con la Gran Mancha Roja. Al tratarse de una colisión leve, no tuvo ningún efecto significativo en los dos torbellinos. Pero, ¿cómo se llevarán las dos tormentas en el futuro? Para solucionar las cosas, la misión Juno de la NASA se ha ampliado por cinco años en 2021. La nave espacial vigilará los misteriosos ciclones polares, la magnetosfera del planeta y sus increíbles tormentas rojas. Júpiter sigue siendo estudiado por los telescopios espaciales Hubble y Webb, así como por muchos observatorios terrestres. ¿Qué más podrían encontrar los científicos en el gigante gaseoso? ¿Y qué le espera a la famosa Gran Mancha Roja? Dinos lo que piensas en los comentarios y no dejes de suscribirte al canal para no perderte nada de lo increíble que ocurre en nuestro universo. Gracias por vernos.